Esta bonita Jeep Patriot Limited, modelo 2014 en color negro, podría ser tuya. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, 2.4 litros, en transmisión automática, bolsas de aire frontales y laterales, estéreo con radio AMFM y MP3, además de aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, con faros de niebla, quemacocos y rines. Te la puedes llevar por 270 mil pesos. Llámanos y agenda tu prueba de manejo al 11 60 85 42 o visítanos en nuestra sucursal, ubicada en Avenida Nogalar, número 551 B Sur, Colonia Industrial Nogalar, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.